pasando más rápido el trauma pues ya sabe y se puede recuperar y todo lo bueno que puede caminar va duele pero póngale a ver cómo se levanta porque porque hay que hacer el punto cierto cierto no hay por alguna serie de una loquita en silla de ruedas también la podemos y así a los 15 años de la estelita como se lo va a perder también la espalda no hay dolor la columna nada es que mira bicha dios te quiere fíjate dios te quiere todavía puedes caminar mate una fractura en la columna y ya que hubiera quedado paralítica para toda la vida pero dios te quiere tanto que prácticamente esto mira si te va a quedar una marca porque no vamos a dar mentira va te va a quedar una marca de que igual que esta de la quemada de la electricidad pero no lo hacía aquí está aquí pero exacto es lo que le quiero decir de que no vamos a dar mentira si te va a quedar una marquita iba así como quizás como la corriente pero podría caminar y te duele más que te aseguro lo que te duele más es ese raspón citó que los demás hay gente que tiene accidente ni caminar ni para caminar a mí el camión pudiéramos ir a guardar ya está volando la necesitamos allá vamos a ver de este perfil ya está pagada yo pienso que yo cuando estaba ahí yo de verdad que yo sentí yo sentí como cerca gran alivio y fue esta también una de las razones para los que yo sí quería agradecerle a porque yo sentía que si yo hubiera ido más rápido o hubiera enfatado con algo más se le hubiera quedado quebrada o yo hubiera quedado sin vida pero yo me levanté bien yo solo recuerdo que solo iba chorreando nada más de sangre pero eso era todo, o sea, sí me dolían las razones, pero no le presté atención pero solo bebí, no daba ninguna quebradura y yo gracias a Dios, porque con una quebradura ya es muy difícil no, ya hay otra cosa, porque eso, una semana te quitan la puntada, otra semana para que ya te vayas sanando en un mes prácticamente ya sana casi, como no es que va a estar aunque sea de espectadora o si quiere estar así también puede estar, si usted quiere, no hay problema no, papá tuviera ahí algo, pero no tiene nada, tal vez raponcito pues, pero no no, cree que no tuviera sano ahí, mire pues no, ve en la sangre, hijo, es lo que le ha pegado todo es lo que le saldó de la no tiene nada, vos crees que no le hubieran el curado si le hubieran visto que tenía eso, es lo pegado de la sangre cabulada a lo que está duro que iba ajá, por lo visto, sí te dejalo de ese pelito y que eres un solo eso le envidiaba el botox, los labios yo nunca he besado labios así el domingo, el domingo estábamos en reunión de serie el domingo estábamos en reunión de serie y yo iba en una serie con la queaba y dijimos, sí, pero ahí va a beso, dijimos, por favor, dije yo ya con los labios me dan más cara ni se va a poder darme el chichito si chichita, sí, porque al chichito no le pasaron nada bien, bien, bien si también o no y duele la chichita o no duele la chichita Alejandra si es raro, se ríe en silencio como que llora cuando se ríe Alejandra cuando estabas ahí también te quejabas de dolor de pecho también te golpeaste el pecho en un momento sí, se le fueron todos esto acabaron sí, o la mochila te protegió eso también protegió, pero igual me dolía como que sentía una presión pero el golpe, va sí otro tres ¿por qué va a darle aquí? ¿por qué? el mayugón, entonces como que has hecho ejercicio como que has hecho pechada, quizás dolores musculares tres años es que tenés tanta fe ay Dios te quiere bicha porque es que lo que tenés no es nada pues aquí está nuestro ¿por qué? pues sí pero los rasponcitos que tenés leves para el accidente que tuviste es nada imagínate sin dientes determinados igual que igual que ah, si ni los dientes le quebraron imagínese los braques los braques entero los dientes los braques imagínate si se le hubieran quebrado si mire esta pierna y le sabe nada nada solo le movió a la estrellita solo una estrellita le despegó y le movió imagínense que a veces comiendo una tortilla y se le contra y le quiebra y así nada mira imagínate que todo el impacto fue a este lado y ni a este lado no tiene nada y mal mucho gasto yo sabía que era otra muchas deudas sí fue fractura dos meses que aburre no pero son maturas que yo sí y todavía seguía caminando allá inconsciente ahora seguía caminando y yo me fui manejando la sangre y la y la y la y la y la y la acompañante tuya tiene más suerte todavía o Dios la quiere más que a vos acabo de preguntar ¿tabas sobre otra moto? ni ahorita pero ahorita ahorita mientras esté la Alejandra así dice ya después que la Alejandra dice vámonos ya dice que uno de estos lleva ahora no no el tío Erick lo va a donar para que no va a tener un accidente la sobrina ya le está pidiendo la llave para conducir ahorita la Ale lo hecha no no Ale ¿qué te gusta decir a vos cuando todos nos juntamos? como abranse 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 no ese tipo no ese no entonces Alejandra cree que no va a poder tomar ator de noche para tacos ah es cierto para tacos vamos vamos es cierto vamos ah pues si si es la Ale ah no no se va a pasar es la moto es la moto es que no se iba para hacer llorarse que es cierto a usted tío Erick que dice usted que está bien que hayamos vendido esa moto o que siga con ese peligro andante se fue en vano imagíneme cuando yo le dije como 10 veces que le dije Alejandra vende esa moto deshaga 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 de esa moto para jugar las cosas son serias si si un paciente solo al tico lo ve tanta feza y si le ocurre entrar en ese hospital así con la tía nueva mire 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 jay mire i lou gracias señor por apartarme del mal dice que cuando han année justo ella bien ya temer que trabajar aquí va pues chile andrita que va a hacer ahora sin moto dale gracias a dios que son la tiene sí claro mejor un carrito las probabilidades son menos de una muerte en moto en moto yo te puedo decir a vos dios te quiere porque te salvaste ya porque si es raro que alguien accidente de moto muera o que de hacer una factura en ningún momento a mí ni se me ocurrió por nada por nada como renegar o algo así no que al contrario aceptaron un poco yo acepté y yo siempre tenía que decir eso y por algo pasan las cosas pues dios sabe lo que hace y un propósito yo nada más acepté eso y así que que me haya pasado estas cosas y por algo algo es por algo mejor ya sea por algo mejor o por darle una lección si ni la nariz te quebró hija imagínate de nada imagínate hubiera sido el golpe en la cabeza del cerebro que hubiera salido la otra señora la otra la otra señora la otra la otra señora se llevó una una rajadura en la cabeza la que la que golpeaste y vos nada en la cabeza o sea como la pata la llevaba torcida como que era la descarnada no lo hagan reír hombre no lo hagan reír hombre esto es serio no lo hagan reír hombre no lo hagan reír hombre dice la corona es que así te letaría y vuelve a ver hijo ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ahí le pide mango, pa! ¡Ahí le pide mango y una ruda! ¡No, porque él me friega también a mí! ¡Ah, sí, le quedó! ¡Oye, va a hablar por la nada! ¡Cállate! ¡No, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Hacele como Muñoña! ¡Ya!